Me ha ayudado últimamente a escuchar ahorita en la cuarentena como para despejar mi mente, la música te da vida A mí me encanta escuchar música Picadillo con verdura, arrocito y crema de brócoli ¡Ay, qué padre! Estiré la cachucha El pantalón de si yo no me da nada Ya sé, mía, no me andes dilatando ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vlog Oigan, me volví a poner Esta sudadera la uso para estar aquí en mi casa Es tipo pijama Ando toda arregladita porque grabé un video Un pequeñito clip para un video que me invitaron Algo súper local aquí en Tijuana Para promover el consumo local Entonces, cuando salga se los comparto Pero literal, para eso me arreglé Salgo seis segundos, yo creo, en el video Pero dije, me voy a arreglar Me la he pasado en fachas aquí en mi casa ¿Ustedes cómo están viviendo su cuarentena? Yo me la he pasado así En sudadera, en pijamas, en batas O sea, cero arregladita La última vez que fui a casa de mis papás Pues sí, me cambié Pero he estado aquí súper cómoda La neta O sea, como que dicen que cuando te arreglas Te sientes mejor y sí O sea, tipo, ahorita que me dio Me di la maquillada Pues sí, como que digo ¡Ay, esa! Como que te sientes un poquito más activa Pero pues digo ¿A dónde voy a ir? Pero bueno Dije, voy a aprovechar Que ando media producida Para grabarles vlog Y, sorry, ahí está toda la ropa en la cama La acabo de aventar en la cama Porque es de Titi Titi fue a dejarme A aventarme mi closet De sus chamarras Puse aquí en la cama Para que las acomode a su lado Porque él tiene mucha ropa Él tiene más ropa que yo Porque no hace limpias Yo hago limpias Porque como mi closet es diminuto Pues procuro sacar cosas Que ya no uso O que no me quedan La mayoría no me queda Entonces siempre iba a carlos Haz limpias, haz limpias Y no me hace caso Entonces me vino a aventar Sus chamarras a mi lado Entonces, pues bueno Se las puse en la cama Para que las recogen Les decía en Instagram Que esto es lo que hay O sea, esto es lo que van a ver Este es mi lado Este es mi closet También tengo algunas cajitas Abajo de la cama Bueno, y esas dos cajas de ropa No me cabe mucho Ya muero por mi casa En mi closet Aunque no vamos a tener closet Los primeros meses Estamos gastando en otras cosas Ya me compraré las racacas Que les dije en un vlog Y con limpias No me refiero a que esté ordenado Me refiero a que como que Se junta tanta ropa Que a veces hay cosas que no usas Que las puedes donar Las puedes regalar Pero vean Ya lo está poniendo Como que por fuerita Como ya no le cabe aquí Lo avienta entre los ganchos Mira, entre los no ganchos Pone aquí las chamarras Ese es un hack de Carlos Vean Entonces yo le digo Carlos Sacas, limpias, guarda En cajas Lo que no te vas a poner ahorita Y ya después que tengamos closet Pues ya lo ordenas mejor en la casa De repente vi unas chamarras aquí Porque ya se me estaba empezando a juntar Entonces yo dije ¿Por qué si yo hace poco hice limpia? Entonces vi sus chamarras Y le dije al Carlos Ah no Bueno, no lo he dicho Ahí está Dije Ah no Las voy a sacar a la cama Y que las recoja Aparte este es su lado Se las puse en su lado Porque cuando se quiere sentar O acostar No va a poder Es plan con mañana Ayer grabé conmigo este video Estaba toda emocionada Por enseñarles su colección De además Entonces para que lo vayan a ver Para cuando estén ustedes Viendo este vlog Ya está el video En Playworld Aquí les dejo Una notita Para que vayan a ver el video Estaba toda emocionada La me enseñando La asociada Más Les va a encantar el video Mía mía Blogger ¿Qué tal? Ya es una youtuber Y ya pues Una de ustedes Me acaba de pasar un tip En Instagram Y se los quiero compartir Para que vean Que soy muy compartida Porque así como yo les paso tips Me encanta que ustedes Me compartan sus tips No lo estaba buscando Pero que padre Que me lo compartió Les dije en Instagram Que mi cabello Pues bueno Este es mi raíz Y ya como por acá Y lo que le resta Es como un naranjón Y luego se pone medio amarillo Los estragos de la cuarentena No me he ido a hacer Un bañito de color Lo que yo hago Porque estoy esperando Que me salga Mi color natural Y la verdad No estoy haciendo como que Algo en especial Nada para que me crezca Yo me baño Con mi champú acondicionador Y listo Capaz me eche mi aceitito Pero no me hago Tantas cosas en el cabello Y una de ustedes Me recomendó Un capriz Que dice que le ayudó a ella Cañón para el crecimiento Entonces Me lo quiero ir a comprar Capriz es barato Lo venden cualquier super Por aquí les voy a dejar la imagen Es ser promoción Nomás se los comparto Porque una de ustedes Me lo compartió Y yo sé Que es como el tema De toda mujer Que quiere que le crezca el cabello Entonces Pues No sé Pruébenlo Si no lo sabían Si ya lo probaron Coméntenme si les sirvió Porque yo estoy a punto De comprarlo Para pues que me crezca ya Mi raíz Vamos a comer Ay picadillo Cuando yo vivía con mis papás Comía el picadillo Con frijolitos de arroz Pero aquí como que últimamente Nos gusta prepararlo En tostadita Tostada Picadillo Crema Quesito Todo Mi forma sutil De despertarlo Oigan Ya estoy abriendo Todo aquí Las cortinas Y todo Para despertarlo Poco a poco Hola Hola No llores Te voy a cargar Mi voz Eres mi voz Vete mi voz Despiéndese Oigan Si le ven el pelo Graciente Es porque Traía medio raseco Entonces le pusimos aceite Ay usted puede Muy bien Oigan nomás Puse la cámara Y se volteó No quieres que te grabe Como que a veces Ellos no te captan El andré No quiere No quieres Vamos a comer Vamos a comer Cremita Ay también hay crema De brócoli Nunca le hemos dado A ver si le gusta Yo creo que si le gusta Él come todo Vámonos Siguen en pijamas Estos otros La mía No se la quiere Ni la ha probado Pues Es la primera vez Ándale Te va a gustar Te va a gustar Pruébala Yo siempre que le digo Que pruebe las cosas Si no le gustan Pues no la voy a forzar Pero tiene que probar Mira Pruébala Está súper rica Hay cosas que dices Que no te gustan Y las pruebas Y te gustan Tienes que confiar en mamá Yo sí Picadillo Con verdura Arrocito Y crema de brócoli Que no les gustó A los niños Pero mía dice Que ya se va a comer Los brócolis Entonces a la otra Que no quiera comer Brócoli Le voy a decir Ah te voy a dar sopa Porque ella la probó Y no le gustó Dijo Sí, sí Ya me como los brócolis Enteros Mmm Yummy, yummy Prevecho Mira cómo disfruta De su tostada Me encanta ¿Verdad? Salud Servietita Like O no like Yo también hubiera sido En pijamas Pero Me tuve que Bueno me volví a poner Sí Me volví a poner El pantalón De su llamada Narda Ya sé Mía No me andes relatando Todavía No ya lo vieron O sea yo no estaba En pijamas primero Y luego ya me puse pijamas Ahí está mía Los pelillos de tu hermano Y esos pelillos Relamidos Llenos de grasa Bueno no es grasa Es aceite Que le embarramos ¿Ven? Mía dejó intacto su plato Le encanta El picadillo Mmm Me voy a poner A limpiar Digo ya está Medio acomodado Pero voy a ponerme A sacar cosas Que ya no Oigan Esto siempre está lleno Pero mía Se encargó De vaciar Le con vaciar Todo esto Estaba allá Todos estos moños Normalmente ahí tengo Los moños dobles Cepillos y así Entonces mía Lo puso aquí En su Calcita la sirenita Que le regalaron Entonces tengo que sacar Todo esto Si ese cajón Está lleno de moños Los dobles Ahorita va a acomodar Va a ser limpia Esta chapaquilla Oigan En el sabías que De este video Les voy a dejar Una lista Bueno no una lista Les voy a dejar Cuál es mi cuenta En Spotify Para que ustedes Puedan seguirme por allá Y ver mi música La que me gusta escuchar Tengo listas Así de que Las canciones Ya llegó el cachetón Las canciones de mi boda Tengo música Ranchera Tengo reggaetón Tengo ahorita Una que se llama Good Vibes O sea buena vibra Y esa me ha ayudado Últimamente a escuchar Ahorita en la cuarentena Como para despejar mi mente La música Te da vida A mi me encanta Escuchar música De hecho me acordé Porque ahorita Voy a poner música Mientras estoy limpiando aquí Para ponerme en el ambiente Entonces abajito Les voy a dejar mi usuario Para que vayan a mi spot Y síganme Y vean la música Tengo también sección De André y de Mía La musiquilla Que les gusta a ellos O que les pongo de repente Todavía quiero agregar Más música Actualizar mis Mis playlists Pero por ahorita Sigan por allá Para que vean la música Bueno escuchen Cual vean Escuchen la música Vean Tengo aquí Un acompañante ¿Me vas a ayudar? Ayúdame pues Ah miren Nos está peinando Ordené unas cositas En H&M En Zara En Zara La saco ordenada Hace dos días Y en H&M La semana pasada Ya me llegaron Que padre Son más que nada Para mí A Mía no tiene mucha ropa Y digo Aunque no vayamos a salir mucho Le he ido encargando Como cosillas de verano Y así Listo Ya saqué todo Del empaque Pero bueno Básicamente Unos cositines Para el cachetón Estos colores Estos chamarritos De mezclilla Pero son blancas Este overall blanco Para Mía Unos jeans Para el cachetón Estos tipo tenis Zapatas Que me encantaron Esta balita roja Súper fresca Ahorita para verano Para Mía La puedo usar Como que fajadita Con cualquiera De estas playeras Es la misma Pero diferente color Y también está Por llegar Más ropita Para Mía Sara Dice Mía ¿Por qué me le compras Más al cachetón? Le compré más Pues no Están parejos Oigan Y bueno Esas cachuchas Que al cachetón Le encantaron Ahorita vengo Ay que padre Estiré la cachucha Andan encantados Jugando abajo De las cobijas Vean Ahí se compran Aquí la cosa Está Con cuidado Hace un segundo Se estaban deschongando Y ahorita se están amando O sea Mira mi cabello A ver Un abracito A tu hermano Un abracito La cura que le da No Que lo agarres Abajo Acá Así Agárralo Como tu hermano André Con las manos No, no, no Te está diciendo Que lo agarres Ven Así con las manos Tú agárralo Aquí Y la otra mano A ver Ahí está Muy bien Así Pero lo tienes que agarrar bien André Así Agarra Así Así como yo Así Así agarrado Como yo No André Así Ay no Pon otra cosa Ya sabes Que no me encanta El Beto Muy barrinchudito Y así Luego se te pegan Esos Modales Míralo Míralos Están todos contentos André Está aquí Reconociendo A su familia ¿Quién es? Papá Mamá Ajá Y Papá Y hermana Si dijo hace ratito Mamá Mamá Papá Y hermana Mamá 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 ¿Te gustó ¿Te gustó el melón? Vean ¿Quién llenó Stickers? No, no fue el André Fue Mía Este es el banquito Que les tengo Para que Mía se lave los dientes Y así Y veanlo Llenó de stickers Y aquí viene el otro Seguirla llenando Bye bye Buenas noches Diles a todos Ya me voy a la Mimi Bye 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 Diles Bye bye Aquí en el video Te están viendo Bye bye Ya me voy a la Mimi Bye bye Me hice Un té De frutos Rojos Ya se enfrió Un poquito Porque metí a dormir El cachetón Y se me enfrió Pues hasta aquí el video De hoy Espero que lo hayan Disfrutado mucho Los voy a dejar Con un videito Que hicieron hace ratito Mía y André Bueno más Mía Un grupo de mamás Nos organizamos Para tomarles videito A nuestros niños Agradeciendo A los doctores Y a todo su staff médico Entonces pues nada Los dejo con ese videito Que Mía y André Grabaron Muchas gracias A todos los médicos Enfermeras también Claro Como no Les mandamos un gran abrazo Muchas gracias Por todo el esfuerzo Y todo lo que están haciendo Son nuestros héroes Hasta aquí mi video Les mando muchos besos Y nos vemos Super pronto Bye Los queremos doctores Mucho Un abrazo Un abrazo Un abrazo ¡Gracias!